Pocas las veces que hemos visto a Carlos Vera de buen humor, resulta inusuale, porque estamos acostumbrados a verlo serio, con cara larga. Y para los reporteros de Frándula, siempre será un logro entrevistarlo, porque el polémico periodista Manava es esquivo con la prensa rosa, pero a la vez respetuoso. Su rostro se ilumina cuando habla de sus dos últimas hijas. Sí, la una tiene ocho años, se llama así la Victoria, la otra tiene cuatro, se llama Ana Cristina, y la verdad, como todo con Chito, salió corregida y aumentada. Brillante, traviesa, necia, desobediente, creativa, rebelde, tierna, enterada, es una bendición, pero a la vez es una atención constante también. A finales del dos mil once, se casó con Verónica Silva, la madre de sus pequeñas, pero para nuestra sorpresa, reveló que está divorciado por cuarta ocasión. Quizá ha pensado continuar con su legado con más hijos y ya cerró la fábrica. No, adiós, gracias, ahí me quedo, no, sí puedo, pero no debo. ¿Es una vasectomía? No. ¿No más sería la vasectomía? Tomo precauciones, sí, yo soy machista para eso y sugestionado, sí, no. En intimidad del hogar, Carlos Vera, lava, barra, trapea, plancha. Ahora que vivo solo, me toca eso. Sí, me pides solo. Porque me divorcié por cuarta vez. No, se lo consulto porque poco nace de su vida privada. Bueno, no lo veo así ya bastante tiempo, no sabía que se había divorciado. Hay otros que no lo pueden ver también, no te preocupes, no eres el único. Sí, sí. Mejor que no se sepa, como me lo preguntas, no tengo problema en contarlo y compartirlo. Mejor. Como estoy alejado del ojo público por la televisión, felizmente tu vida privada es más respetada. Pero hay la intención o la posibilidad de regresar con su ex, ¿no? Nos llevamos muy bien, felizmente. Y para seguirse llevando muy bien es importante no volver. No es su patrimonio, usted me invitó. Claro que fuiste. Bueno, mate. Fue la primera vez que me casé como quise. Siempre me casé con quien quise y con quien amé. Fue la primera vez que me casé como yo quise. Yo quería casarme en mi tierra, en Bahía, con la puesta de sol a las 6 de la tarde, en el tenis al pie de la playa, con una orquesta de salsa, con mariachi, con mis amigos, cantando, con la gente que quiero. Y no con la gente que debo invitar y fue una ceremonia maravillosa, ¿sí? Lo escucho y recuerdo aquella ceremonia. Yo estuve ahí en primera fila y lo felicité y ahora me da pendiente escuchar que se divorció. A mí también. No es una cosa para celebrar. Igualmente me da pena, sí. Bueno, Carlos, cuando no lo molesto más, esperemos verlo en la televisión. Bueno, me tocará verlo a través de internet. Pero, ¿qué le recomiendo a mi público que son amas de casa? Ya que vive solo, usted también va a retrapar y planchar, ¿no? ¿Qué le recomienda a todas ellas? Está igualito, tú sigues siendo una ladilla, ¿no? Te toca hacer así. Igualito, no. No, de paso, me alegro que hayas sobrevivido profesionalmente casi 10 años, 10, 12 años. Sí. Es muy difícil tener continuidad en una profesión como la tuya. ¿Qué le recomiendo? Disfrutar la soledad. Hay momentos de reflexión y de intimidad en esas circunstancias que a uno a veces le retribuyen más que el estar con una multitud. Esa es mi única recomendación. Mauricio Altemirano, el club de la mañana.